Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando Su boca que era mía ya no me besa más Se apagaron los ecos de su reír sonoro Y es cruel este silencio que me hace tanto mal Fue mía la piadosa dulzura de sus manos Que dieron a mis penas caricias de bondad Y ahora que la evoco hundido en mi quebranto Las lágrimas pensadas se niegan a brotar Y no tengo el consuelo de poder llorar Porque sus alas tan cruel quemó la vida Porque esa mueca siniestra de la suerte Quise abrigarla y más pudo la muerte Como me duele y se abonda mi herida Yo sé que ahora vendrán caras extrañas Con su limón nadie alivia mi tormento Todo es mentira, mentira se lamento Hoy está solo mi corazón Como perros de presa Las penas traicioneras Celando mi cariño galopaban de atrás Y escondida en las aguas de su mirada buena La muerte agazapada marcaba su compás En vano yo alentaba febril una esperanza Clavo en mi carne viva sus garras el dolor Y mientras en las calles en lo que algarabía El carnaval del mundo gritaba y se reía Burlándose el destino me robó su amor Porque sus alas tan cruel quemó la vida Porque esta mueca siniestra de la suerte Quise abrigarla y más pudo la muerte Como me duele y se abonda mi herida Yo sé que ahora vendrán caras extrañas Con su limón nadie alivia mi tormento Todo es mentira, mentira se lamento Hoy está solo mi corazón Dios ya está solo mi corazón Subtitulado por Jnkoil